hola a todos bienvenidos seguimos en did 4 y vamos a correr esta ocasión en el campeonato 4 wheel drive y vamos a hacer la segunda prueba que será en en gales powys seguiremos con el peos john 205 t16 evo2 y bueno qué decir qué decir de de gales si australia fue difícil esto va a ser tremendo estoy viendo el vídeo que grabé de la primera prueba la verdad es que me gustó mucho como como que esto de enlazarlo todo ya os comento que aunque aquí se va a intentar exactamente lo mismo hacer un vídeo con toda la prueba y sin cortes principalmente sin cortes entender que hay veces que no lo voy a poder hacer que realmente si un tramo sale muy muy mal o así y son tramos de 11 kilómetros o de de 7 kilómetros prefiero eliminar ese trozo y poner la parte que sea buena porque de esta manera bueno no os hago perder el tiempo a vosotros no entonces vamos a empezar con la prueba dicho esto vamos a correr de noche la configuración del vehículo es posible que nos valga la misma si que teníamos aquí vale yo creo que si mejor se puede configurar algo más pero yo con esa configuración está bastante cómodo y bueno vamos a ver el set down a ver qué tal nos va a escuchar esto miedo me da muy he cambiado el cambio que tenía para salir mierda empezamos bien vale no se mueve vale estoy haciendo una pequeña prueba vale tendré que salir con el freno de mano de pie a reiniciamos o sea tengo que salir con el freno de mano de pie porque el que tenía la mano lo he quitado que justo ha ido esto ahora no ahora no ahora nadie o justo ahora vamos a y sigue a la derecha por vale izquierda 4 sobre Loma no ataje derecha 5 izquierda 6 Loma 60 para derecha 3 sobre Loma izquierda 5 vale izquierda 6 Loma 60 bueno ya sabes que en los shakedowns en los primeros siempre me estrello he tenido un fallo pues a ver antes llevaba el freno de mano lo tenía de cambio secuencial vale entonces cuando salía pues simplemente dejaba la mano y el coche arrancaba vale estaba más o menos desde esta cámara digamos estaba así lo que hace pof y ya lo soltaba ahora lo llevo en el pie entonces porque he puesto el cambio de marchas en h también por probar coches con este tipo de cambio no entonces la cosa el freno de mano lo tengo en el pie así que esto va a ser acostumbrarse y ya está a ver si voy a fondo por lo que pasa 3, 2, 1 dale derecha 6 para izquierda 6 por Loma no ataje 60 derecha 6 izquierda 5 derecha 6 para izquierda 6 por Loma izquierda 5 derecha 4 sobre Loma sigue a la izquierda por Loma derecha 2 por Loma izquierda 3 No atajes, derecha 3, no atajes Izquierda 2 por madera Y sigue a la derecha por madera Izquierda 4 sobre Loma, no atajes Derecha 5, izquierda 6, Loma 60 Para derecha 3 sobre Loma Izquierda 5, madera Izquierda 6, Loma 60 Vale, bueno, vamos a ver Aquí habrá diferencia de tiempo por la cinta anterior Y todo esto, 10 segundos, nada Voy a mirar si está bien configurado el volante Ya sabéis que esto es un típico Pero no estoy seguro, lo voy a calibrar de nuevo Estamos en un momento y lo tenemos hecho Está en 540 Vale, ya está Freno bien, esto bien Ni el embrague no lo utilizamos Vale Todo perfecto Vale, esto es una buena configuración No sé, no lo sentía demasiado bien No lo sentía demasiado bien el coche Vale, vamos a empezar la etapa Espero que no sea la etapa de 10 kilómetros No me he fijado Todo bien, todo bien Entonces ya se me va a estar tranquilo 3 minutos 23 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Derecha 6, Loma Para izquierda 6, Loma No atajes 60 Derecha 6 Izquierda 5, sobre Loma Derecha 6, Loma Para izquierda 6, Loma Izquierda 5 Derecha 4, sobre Loma Sigue a la izquierda por Loma Derecha 2, por Loma Izquierda 3 No atajes Derecha 3 No atajes Izquierda 2, por Loma Y sigue a la derecha por Loma Izquierda 4, sobre Loma No atajes Derecha 5 Izquierda 6, Loma 60 Para derecha 3, sobre Loma Izquierda 5, Loma Izquierda 6, Loma 60 Para derecha 3, sobre Loma Izquierda 5, Loma Izquierda 6, horquilla abierta Izquierda, mantener 60, sobre Loma Izquierda 5, sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 6, y horquilla abierta Derecha larga por Loma Izquierda 4 Derecha 3, para izquierda 2 Derecha 6, izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 6, sobre Loma Izquierda 50 Giro derecha 3 Larga Pasa el cruce Se cierra No atajes Izquierda 6, cierra Izquierda 5 Izquierda 3, sobre Loma No atajes Derecha 6, sobre Loma Cierra Derecha 6 Izquierda 5, sobre Loma Derecha 6, Loma Para izquierda 6, por Loma Izquierda 6, Loma 60 Para derecha 3, sobre Loma Izquierda 5, por Loma Derecha 3, no atajes Izquierda 2, por Loma Y sigue a la derecha Por Loma Izquierda 4, sobre Loma No atajes Derecha 5 Derecha 3, no atajes Izquierda 2, por Loma Y sigue a la derecha Por Loma Izquierda 4 sobre loca, no ataques, derecha 5, 80, loca, sigue, derecha 2, e izquierda 1, sigue a la derecha sobre loca, para izquierda 2, largas, ojo, loca, sigue, derecha 1, derecha 6, izquierda 4, derecha 3, izquierda 6 sobre Loma, izquierda 6 sobre Loma, ojo al agua, izquierda 6 sobre Loma, ojo al agua, izquierda 6 sobre Loma, 80, hasta Mena, Bueno, a ver, ha estado bien, ha estado bien, he ido bastante lento en muchas partes, bueno, pues la verdad es que no me fío de Gales, Gales es, yo creo que es de lo más traicionero que hay, porque, a ver, en la mayor parte de tramos, de 10, 4, lo que tienes es, sí que te puedes salir, Es decir, si ves esta foto mismo que se ve aquí, te puedes salir un poco de la trazada y ganar también un poco de tiempo, ¿no? Pero no acabas en un precipicio, entonces en Gales sí que, sobre todo la zona de árboles, suele ser una zona que si te sales, el coche pues suele volcar, suele dar una vuelta. Yo la primera vez que corrí en esto dije, madre mía, digo, Australia me parecía duro, esto es, es tremendo. Veo que nos permiten reparar el vehículo otra vez, que lo tendremos como nuevo. Vamos a inspeccionarlo, porque esto siempre les gusta a nuestros patrocinadores. Y nada, todo gratis, hasta la inspección y ya está. Vamos a comenzar la etapa. A ver, freno de mano. Esto es acostumbrarse tenerlo aquí en el pie. Los barrancos que hay abajo. Es que hay un montón de horquillas. Una pasada de horquillas. Izquierda 6, horquilla abierta, izquierda, mantener, no atajes. 60 sobre Loma. Derecha 3. Qué justo ha ido. Izquierda 2, forma D. Y sigue a la derecha, forma D. Izquierda 4, sobre Loma. Derecha 5, 60. Soprobalche sigue, horquilla abierta, derecha, mantenerlo. Derecha 6, 80. Loma, sigue. Derecha 2. E izquierda 1. Sigue a la derecha, sobre Loma. Para izquierda 1. Estoy esperando a veces una mano con el pie. Ojo, Loma, sigue. Derecha 1, no atajes. Izquierda 6, sobre Loma. Izquierda 6, sobre Loma. Izquierda 6, sobre Loma. Izquierda 6, sobre Loma. En esta parte de aquí, así te sales, no suele pasar mucho nada. A ver, vamos a probar el freno de mano. Está bien, a ver, para este tipo de curvas va mejor el freno de mano en el pedal. Izquierda 6, sobre Loma. Izquierda 7, sobre Loma. Será analógico que se hace más control. Derecha 1, sobre Loma. Forma L, sigue. Sigue a la derecha, sobre Loma. Izquierda 5, sobre Loma. Izquierda 5, sobre Loma. Es mejor un freno de mano digital. Derecha 6, sobre Loma. Izquierda 6, sobre Loma. Izquierda 6, sobre Loma. Izquierda 6, sobre Loma. 3, sigue a la derecha sobre bache, derecha 5, no atajes, izquierda 4, no atajes, escuadra derecha, 200, derecha 4, izquierda, bache, padre, derecha 5, sobre bache, izquierda 5, derecha 6, 80, derecha 4, izquierda 1, bache, padre, derecha 5, sobre bache, izquierda 5, derecha 6, derecha 2, no atajes, izquierda 3, derecha 4, no atajes, izquierda 4, ahora! para completar un poco más, vamos jajaja, bueno, no pasa nada yo creo que no llegamos al oficial, que nos van a hasta penalizar y todo pasar aquí por medio del bosque, ahí nos quedamos ¿Veis lo que os decía? Un pequeño fallo yo al final estaba apretando porque sabía que si me salía y cruzaba aunque fuera por detrás me iba a dar como buena así que bien, hemos conseguido quedar primero en la etapa también pero fijaros que salirte un poco es perderlo todo he tenido suerte, en la primera salida he quedado en el árbol pero justamente con el árbol detrás por lo cual he podido salir recto hacia adelante y tenía muy claro donde estaba la carretera esto, claro te pasa de otra manera o te estrellas directamente contra el árbol y no tienes no tienes escapatoria, o sea, hay que o bien reinicias o bien pues acabas en vigésima plaza o algo así bueno, fijaros como se ve esto el fondo con el con el cielo rojo ahora ya no bueno, hay que mirar la carretera, ¿eh? si, esta es que si le hemos dado una torta al coche, que para qué esto vamos a ver si terminamos ahí, ahí se ve el cielo rojo qué chulo está esto bueno, hay que mirar la carretera, ¿eh? izquierda 4 derecha 3 para izquierda 2 izquierda 5 sigue a la derecha sobre el ovo izquierda 6 y horquilla abierta derecha larga forma D izquierda 4 derecha 3 para izquierda 2 derecha 2 izquierda 3 derecha 4 para horquilla abierta izquierda larga forma D derecha 6 sigue a la izquierda sobre el ovo derecha 5 izquierda loco sigue derecha 2 e izquierda 1 sigue a la derecha sobre el ovo aquí no giraba el coche, si le iba a ir recto ojo ojo loco sigue derecha 1 no atajes 80 sobre el ovo sigue horquilla abierta derecha manteniendo derecha 6 izquierda 6 horquilla abierta izquierda manteniendo no atajes 60 sobre el ovo izquierda 6 sobre el ovo izquierda 6 sobre el ovo derecha 3 izquierda 6 sobre el ovo izquierda 6 sobre el ovo derecha 2 sobre el ovo derecha 2 sobre el ovo no atajes derecha 5 izquierda 6 80 derecha 2 para izquierda 4 sobre el ovo derecha 3 no atajes no atajes sigue al centro sigue al centro sobre el ovo derecha 4 sobre el ovo derecha 4 sobre el ovo para izquierda 2 izquierda derecha 5 y sigue a la derecha por el ovo izquierda 4 sobre el ovo derecha 5 80 derecha 4 izquierda 4 bache badell derecha 5 sobre bache izquierda 5 derecha 6 60 sobre bache sigue horquilla abierta derecha mantener derecha 6 izquierda 6 hasta b no se como ha quedado he perdido un segundo y medio vale bueno al menos contra el líder de la prueba es bueno líder sería yo si no la he cagado pero a ver a ver como voy yo si sigo primero pues seguiremos adelante en la clasificación a ver a ver no tengo una ventaja de unos 11 unos 15 segundos aproximadamente vale bien aunque aquí quedado segundo a ver vamos a ver los splits 1 8 el morton en el primero sí que ha hecho 2 segundos menos que ya ha ido muy despacio me he entretenido mucho en el segundo también en el tercero lo he ganado yo y en el cuarto lo ha ganado él vale aún así Álvarez en el tercero me ha ganado a mí o sea que estamos ahí en fin mientras tengamos el liderazgo de la prueba podemos seguir adelante además yo a ver quiero acabar primero por el tema este de que claro cuando tú terminas el la prueba pues suelen darte algún premio algún patrocinador algún mecánico alguna cosa así yo creo y creo que debería de ser así que si tú acabas segundo pues que no te den nada pero entonces hay que mirar de de acabar primero para tener todas estas mejoras son darte algún skin de algún coche estoy esperando a ver si consigo el del Subaru de 1995 eso estará hecho polvo bueno a ver entonces es una es un skin que no lo he conseguido y no sé no sé muy bien cómo conseguirlo incluso lo he visto en guías pero yo he ganado ese campeonato y no he salido entonces nada hay que ir voy a ir probando las reparaciones son gratis parece que va a llover en Gales genial ahora comenzar la etapa freno en mano qué raro se me hace pisar el freno en mano con el pie ahora antes me había acostumbrado antes yo había así 5 4 3 2 1 para derecha 3 sobre el roma izquierda 5 por la derecha izquierda 6 los 60 para derecha 3 sobre el roma izquierda 5 por la derecha derecha 3 no atajes e izquierda 2 por la derecha y sigue a la derecha por la derecha izquierda 4 sobre el roma no atajes derecha 5 izquierda 5 derecha 4 sobre el roma sigue a la izquierda por la derecha derecha 2 por la derecha izquierda 3 no atajes derecha 2 izquierda 3 derecha 4 para la justicia abierta izquierda larga por la derecha No ataques, derecha 6, sigue a la izquierda y sobre el ojo. Derecha 5, izquierda 5, derecha 3, no ataques, escuadra derecha, derecha 4, izquierda 5, derecha 2, izquierda 3, derecha 4. No ataques, derecha 6, sigue a la izquierda sobre el ojo, derecha 5, 10, derecha 4, izquierda, bache, bade, no ataques, derecha 5, sobre bache. Cuidado, cuidado allí. Izquierda 5, derecha 6, izquierda 6, derecha 5, izquierda 5, sobre bache, ojo. Bueno, poca visibilidad, pero una pasada, o sea, precioso el efecto de la lluvia. Son las que más me gustan las ruedas estas con lluvia, lo que pasa es que, joder, no tiene nada que ver con el bien seco. Si te colocas de pie en un charco, te acuerdas... Uy, 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 uy. Estamos concentrados en la carrera. Dios, 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 madre mía. Justo, todo esto... Izquierda 3, no ataques, izquierda 6. A la derecha, izquierda, para la derecha 3, sobre bache. Izquierda 5, bade, bien. Pues he perdido tiempo. Derecha 4, izquierda, bache, bade. Derecha 5, sobre bache. Izquierda 5, bade. Izquierda 6, izquierda 6. Derecha 5, izquierda 5, sube bache. Oppose, low, derecha, low. Izquierda 4. Izquierda 5, sigue a la derecha, sobre low. Izquierda 6, y horquilla abierta, derecha, larga, por bade. Izquierda 4. Derecha 3, para izquierda, low. Derecha 5, izquierda 4. Para espalda izquierda. Izquierda 3. Derecha 5, derecha, derecha, derecha. Aquí hay una diferencia muy grande con el circuito. Es que aquí no podemos utilizar pianos. Derecha 6, sobre low, 60. Izquierda 5, sigue a la derecha, sobre low. Izquierda 5, sigue a la derecha, sobre low. Izquierda 6, desde mi punto de vista, eh. Esto es una cosa muy personal. Izquierda 4. Ven... reactingmada. Retiriendo los... Izquierda 6... Orquilla abierta, izquierda algunos... En un circuito puedes llegar a sacar hasta medio coche fuera de la pista y ser válido. En el rally, no. En el rally, no. Como se saques medio coche, te vas a las árboles. Analga forma D. Izquierda 4 Derecha 3 Para izquierda 2 Derecha 6 por madera Derecha 4 Posible salto en Roma Derecha 6 sobre Roma Derecha 5 Izquierda 4 Para esposa izquierda Izquierda 3 Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 6 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 6 60 Posible Izquierda 3 No atajes Sigue a la derecha Submisión 80 Hasta meta Vamos a ver la meta Bien, reduce y ve hasta el oficial Vamos en esta cosa a intentar llegar hasta el oficial Ha estado bien, esta etapa ha ido bastante bien, yo creo que he quedado primero De aquí Al menos que estoy por delante del segundo clasificado Y vamos a continuar Las imágenes de las repeticiones, la verdad es que están muy bien Todo cuando ves que va lloviendo y pasas con el coche bastante rápido, aunque no lo parezca Vamos a continuar con la cuarta prueba En Averhosan Lake También otra de las cosas que quiero al grabar este tipo de vídeos De varias etapas seguidas Intentar que no sean muy largos A ver si tiene que durar una hora, pues bien, ¿no? Pero prefiero que sean un poco más cortos Entonces la idea es hacerlo todo del tirón Y de esta manera duramos lo justo Pero sí que... Pues en el otro vídeo, por ejemplo, tuve que repetir una etapa Y eso pues van a 5 o 6 minutos más Tampoco se nota, ¿no? Pero no quiero hacer vídeos de 3 horas No lo veo... No sé, no me acaba de convencer Entonces... Bueno Esta prueba va a ser larga Dios, ¿cómo se ha puesto a llover? ¿Lo estáis viendo? En la parte de abajo Para la izquierda a 4 Para la izquierda a 3 Para la izquierda a 2 Derofa a 6 Izquierda a 4 Derecha a 3 Izquierda a 6 sobre el ova o vuelta Izquierda a 6 por el ovo Izquierda a 4 sobre el ova O la vez Inquierta 6, sigue al centro sobre el otro, 60 Derecha 6, izquierda 5 sobre el otro Derecha 6, loco, para izquierda 6 por favor Inquierta 7, sigue a la derecha sobre el otro Inquierta 6, y horquilla, avienta derecha, larga por favor Inquierta 4 Como un 3, para izquierda 2 Inquierta 6, horquilla, avienta izquierda, no atajes 60 sobre el otro Izquierda 5, derecha 3, no atajes, escubra derecha Derecha 4 Izquierda 5, derecha 2, no atajes, izquierda 3 Derecha 4, para horquilla, avienta izquierda, larga por favor Claro, hay que intentar ser constante Y no perder mucho tiempo con el tema de la lluvia Pero es inevitable, o sea, que se pierde tiempo sí o sí Además de los charcos, pues tenemos las horquillas Que en Gales hay un montón Inquierta 6, horquilla, avienta izquierda, larga por favor 60 sobre el otro Inquierta 6, lucha 60 Para derecha 3 sobre el otro Inquierta 5, 10 Lucha 5, derecha 2, no atajes Inquierta 1 Sigue a la derecha sobre el otro Oh, Dios Yo creo que En el lateral ya no me quedan pegatinas Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para horquilla, avienta izquierda, larga por favor No atajes Derecha 6, sigue a la izquierda sobre el otro Derecha 5 Para izquierda 6, por favor Izquierda 4, sobre el otro Para izquierda 6, por favor 10 Izquierda 5, sigue a la derecha sobre el otro No atajes Izquierda 6, horquilla, avienta derecha, larga por favor Izquierda 4 Derecha 3 Para izquierda 2 Derecha 6, por favor Derecha 4, posible salto en Loma No atajes Derecha 6 sobre Loma 10 Derecha 4 Izquierda 1 Bache, para el Derecha 5, sobre Bache Izquierda 5 Derecha 6 Para izquierda 6, por favor Izquierda 4, sobre Loma No atajes Para izquierda 6, por favor 150 Sobre Bache, sigue a la izquierda derecha Mantén Derecha 6 Izquierda 6 Por favor Y ya pierde izquierda, mantén este 60 Sobre Loma Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Sobre Bache Opuntos Derecha 1 Izquierda 4 80 Sobre Bache, sigue a la izquierda derecha Mantén Derecha 6 Izquierda 6 Hasta Pena Vamos para el oficial Ni las he visto venir, eh Bueno, vamos 9 segundos Por delante del primero Así se hace Bien, 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 bien Si seguimos así Esto va a estar bien A ver ya Cuando tenemos de De diferencia Pues está siendo Bastante Fácil Ya lo digo El trazado no es fácil Pero está haciendo fácil Quedar por delante Del segundo Así que nada Vamos a la siguiente Aquí está Además son Veo que la última La única que es larga Es la última Que es la de Climery Lake Y vamos a La Chain Forest Ni idea lo que quiere decir Laif Pero Chain es cadena O sea En cadena Arboles Uno detrás de otro Debe ser esto Yo que sé Por decir algo A ver, vale Salimos Desde abajo Esto será todo En pendiente O sea En subida Y bien, bien Genial Vemos que tenemos Sol Con algunas nubes Y Bien, bien Aquí el tema Este Igual como tenemos No tenemos ninguna penalización Primero, primero Victorias Tenemos que tener Al menos Tres Y tenemos Cuatro Reparaciones Vale Menos de cinco Perfecto Split rápidos Consigue Veinticinco Y deón Catorce Aquí estaríamos Aún No hemos conseguido Y sube el listón Subir el nivel De dificultad Vale, vale Nada Está bien Está bien Habría que hacerlo Pero Pier cuatro Hay una Diferencia tan grande De pasar De 81 Al 82 Que de momento Ya verdad Es que me divierto Más así Entonces De momento No le voy a Subir Si viera al rival Si que lo subía Pero si viera al rival No Porque no sé Hasta qué punto Es correcto No Antes lo tenía Más alto Y en las carreras De Landrash Era imposible Tan siquiera Salir como ellos O sea En línea recta Ya que Ya también Está cambiado Izquierda ¿No? Logra 60 Para derecha 3 Sobre Nola Izquierda 100 Adel 80 Sobre Nola Sigue Orquilla Abriendo Derecha Mantenerlo Derecha 6 Izquierda Izquierda Derecha 5 Izquierda 5 Subemace Ojo Derecha 1 Izquierda 4 Izquierda 6 Orquilla Izquierda Izquierda Mantenerlo Atajes 60 Sobre Nola Sigue Izquierda Sobre Nola Derecha 6 Por Nola Izquierda Laterales Es bastante Larga Esta prueba También Por eso Hay muchos Puntos De Control Para Orquilla Izquierda Larga Por Nola Atajes Izquierda Izquierda Sigue Izquierda Sobre Nola Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Subemace Ojo Derecha 1 Izquierda 4 Izquierda 6 Loma 60 Para Derecha 3 Subemace Izquierda 5 Madel Derecha 3 Izquierda 2 Estoy intentando pisar a fondo en este coche pero por poco que el hipisistia sale un cohete Izquierda Izquierda 1 Y derecha 2 largas Y sigue a la Izquierda sobre 1 Y derecha 1 larga se abre Para Izquierda 2 Loma 60 Izquierda 6 Oquilla Izquierda Izquierda No Atraje 60 Sobre Loma Derecha 6 Izquierda 4 Gráficamente 10 4 Ya hemos hecho muchas veces Es una locura Si en el TIR Rally 2 Mejoran gráficamente Aunque sea un poco que lo van a hacer seguro y lo van a hacer seguro Sabemos las horas que van a superar y me imagino como puede ser Los reflejos del agua pues está súper bien con los gráficos a tope en 2K Sigue al centro 80 2 Sigue al centro sobre salto 150 Loma Derecha 6 Oof A ver yo creo que la carretera está hacia aquí Derecha 4 sobre Loma No nos han penalizado pero que accidente más malo Nos ha comido vivo Tenemos que recuperar tiempo Derecha Derecha 5 Sube Bache Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 5 No Atajes Derecha 3 No Atajes Pas A Cruces 80 Y que presentes Hasta beta Vamos para el oficial Va Hemos quedado allí Se ha quedado como bloqueado esto Perfecto, un gran resultado No se, no se como ha quedado Y el coche ha quedado destrozado Esta ha sido una de las Tortas de las buenas No se como nos ha pinchado Ninguna reda, ni ha pasado nada De este tipo, pero bueno, en fin Vamos a ver la clasificación de la De la prueba A ver, clasificación de la prueba 24, 17 Esto está, está bien Hay que ver aquí, en los splits 7, 39 35, 37 35, 39 Y en el segundo También En el total de la etapa He estado aún 3 segundos Por delante De Harris Madre mía Pues con el El tortón que me he dado Cuando tienes un accidente de este tipo No piensas que vayas a ganar Pero joder Bueno Vamos, 8 kilómetros Vamos subiendo de De categoría Dos minutos de reparación Vamos a subir Como que hasta 30 No nos penalizan Vamos a reparar todo el coche Por suerte Por suerte Al estar corriendo por un equipo No estoy pagando las reparaciones Pero esto hubiera costado Esto hubiera costado pasta Al menos 10.000 Así seguro Vale, el coche está bien Funciona bien, ¿eh? Si ya viene el coche No se puede afinar más La configuración Pero Es suficiente A ver, freno de mano Es que me equivoco Le doy al freno Normal Que debería de frenar el coche Pero en este caso no lo hace 3, 2, 1 ¡Cala! Inquierta 6 Sigue al centro Sobre Loma Inquierta 6 Por la vez Inquierta 4 Sobre Loma Por la vez Inquierta 6 Sigue al centro Sobre Loma 60 De 26 Inquierta 5 Sobre Loma De 26 Loco Para Inquierta 6 Por la vez Inquierta 6 Porque ya no pierde Inquierta De 1 No empezamos Esto no se ve nada De nada Las luces me hacen un efecto así Inquierta 6 Y orquilla abierta Derecha larga Por la vez Inquierta 4 Derecha 6 Para Inquierta 2 Derecha 6 Por la vez Derecha 4 Posibles Andro Derecha 6 Sobre Loma Inquierta 6 Derecha 5 Izquierda 5 Sube Loma Ojo Derecha 1 Inquierta 4 Derecha 3 E Inquierta 2 Por la vez Y sigue a la derecha Por la vez Izquierda 4 Sobre Loma Derecha 5 Derecha 2 Inquierta 3 Derecha 4 Para la luquilla Abierta Inquierta La derecha Por la vez No atajes Derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha 5 Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 6 Y el que llamarita A la derecha Larga Por la vez Izquierda 4 Derecha 3 Para Inquierta 2 Izquierda 6 Sobre Loma Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 3 Y sigue a la izquierda Curvas 60 Sigue a la derecha Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3 Derecha 4 Para la izquierda 6 80 Izquierda 1 No atajes Y derecha 2 Largas Y sigue a la izquierda Sobre Loma Y derecha 1 Largas Y se abre No atajes Para Inquierda 2 Loma 60 No sé qué De 1 a 3 Izquierda 2 Por la vez Y sigue a la derecha Por la vez Izquierda 4 Sobre Loma Derecha 5 Derecha 5 Izquierda 4 Para Escuadra Inquierda Izquierda 3 Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Subdebache Ojo Derecha 1 Izquierda 4 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para Orquilla Agenda Izquierda Inquierda Por la vez Y derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha 5 Izquierda Sobre Loma Izquierda 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 Ante Izquierda Derecha 6 Derecha 3 No atajes Izquierda 2 Por la vez Y sigue a la derecha Por la vez Izquierda 4 Sobre Loma No atajes Derecha 5 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Pasaderas de la mitad De la etapa No atajes Derecha 6 Sigue Izquierda Sobre Loma Derecha 5 Derecha Sigue Sobre Loma Sigue Y ya Derecha De la etapa Derecha 6 Izquierda 6 Porquilla 7 Izquierda No atajes 60 Sobre Loma Izquierda 5 No atajes Derecha 3 Escuadra derecha Derecha 4 Izquierda 5 No atajes Bien Derecha 4 Izquierda Bache Vale No atajes Derecha 5 Sobre Bache Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 5 Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 6 Esto de recortar en algunas curvas No es una buena estrategia Hemos tocado el árbol Tenemos bastante ventaja Pero no hay que confiarse Porque en cualquier momento Te pasa esto Y se te come en vivo Para lo que ya avienta Izquierda 5 Seca por Bache Y derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha 5 Ese árbol estaba bien puesto Si no me hubiera ido fuera Izquierda 6 Izquierda 4 Derecha 3 Y derecha 6 Hay que aprovechar los árboles Como si fueran vallas Si os sirven para no saliros mejor Derecha 3 Izquierda 6 Sobre Loma 80 Loma Derecha 6 Madre mía Que locura de carretera Tanta locura A ver si nos ponemos ahí recto Se ha vuelto a poner a llorar Vale, vale, ya estamos Uff, que carrera más accidentada Bueno, aquí Estaba luchando contra Morton No me ha sacado 3 segundos Ha habido 2 o 3 accidentes O sea que Dentro de lo malo Hemos conseguido un buen resultado Y seguimos líderes de la etapa Que es lo que Lo que nos interesa Vamos a continuar Última prueba Glimmery Lake Bueno, también vamos a tener Aquí pone Llovizna De abajo pone Llovizna No puedes ver que estoy encima Con el cuadro Pero oye Si veis la foto Aunque sea solamente un trocito Ya veis que esto no es Llovizna Esto es lluvia Lluvia torrencial Bueno Este campeonato El 4WD Me da cuenta que esto Esto El protagonista es la lluvia Tengo buenas sensaciones Ah, en esa es la dificultad Que se suma, ¿no? Porque si no Todo el juego sería muy monótono 5 4 3 2 1 Da Izquierda 6 Sigue centro Se reloj Por vuelta Derecha 6 60 Por Baden Izquierda 3 Sigue la derecha Sobrebache 80 Sobrebache Sigue aquí Ya viento a derecha Mantener Derecha 6 Son 11 kilómetros Así que Hay que ir Con bastante Bastante Cuidado No lento Pero sí que Con mucho cuidado Porque Estas son las pruebas Que no me gusta repetir Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para horquilla Vuelta Izquierda larga No ataje Derecha 6 Sigue a la izquierda Sobre 2 Derecha 5 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para horquilla Vuelta Izquierda larga Por favor No ataje Derecha 6 Sigue a la izquierda Sobrebache Derecha 5 Izquierda 5 No ataje Derecha 3 Escuela derecha Derecha 4 Izquierda 5 No ataje 10 Luz Sigue Derecha 2 No ataje E izquierda 1 E izquierda 1 Sigue a la derecha Sobre Loma Para izquierda 2 Ataca Taca Ojo Loma Sigue Derecha 1 Izquierda 6 Loma 60 Para derecha 3 Sobre Loma Izquierda 5 Derecha 1 Derecha 1 Izquierda 4 Y sigue a la derecha Por Loma Izquierda 4 Sobre Loma No ataje Derecha 5 Izquierda 6 Luz 60 Para derecha 3 Sobre Loma Izquierda 5 Sigue a la derecha Derecha 6 Si que esta ya bastante mal Vamos a conseguir meter el coche Aquí no se hay manera de hacerlo 4 segundos de penalización Vamos a intentar llegar al final Yo creo que esto lo puedo ganar Derecha 6 Izquierda 6 Hemos caído un montón de posiciones 60 sobre Loma 80 Sobre Laches Sigue a la izquierda Vienta a la derecha Mantener Derecha 6 80 Dios No se va esto Loma Sigue Derecha 2 No atajes Izquierda 6 Sigue a la derecha Sigue a la derecha Sobre Loma Para izquierda Está apretando mucho Si no lo gano Pues entonces Repetiremos La prueba Izquierda 5 Derecha 4 Sobre Loma Sigue a la izquierda Vienta 2 Derecha 2 Bampadeo Izquierda 3 No atajes Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Sobre Laches Roca Derecha 1 Bampadeo Derecha 1 Izquierda 4 Derecha 3 Izquierda 2 Forma D Y sigue a la derecha Forma D Izquierda 4 Sobre Loma Derecha 5 Izquierda 6 Porquilla Vienta Izquierda No atajes No atajes Izquierda 6 Sobre Loma Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 3 Izquierda 6 Sobre Loma Por Loma 150 Giro derecha 3 Larga Pasa Cruce Seguir No atajes Izquierda 6 Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 3 Sigue a la derecha Sobre Loma Derecha 4 Sobre Loma No atajes Para izquierda 2 Derecha 3 Loma 60 60 Por Loma Porquilla Vienta Izquierda Larga No atajes Sigue a centro Sobre Loma Fota D Derecha 3 60 Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 3 Sigue a centro Sobre Loma Derecha 4 Y sobre Loma No atajes Para izquierda 2 Izquierda 6 Por Loma Izquierda 4 Sobre Loma Fota D Ya llegamos Cuartos Ahora mismo Puedo apreciar Estaré por delante De Morton Pero La posición es muy mala Por la media La sensación De que estoy Atrás Sigue apretando Izquierda 3 Sigue a la derecha Sobre Laché Derecha 6 Por Loma Derecha 4 No atajes Derecha 6 Sobre Loma 60 Izquierda 5 Sigue a la derecha Sobre Loma No atajes Izquierda 6 Y orquilla avienta Derecha Larga Forma D Izquierda 4 Derecha 3 Para izquierda No Izquierda 6 Orquilla avienta Inge No atajes Madre mía Madre mía Madre mía 60 Sobre Loma Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Sobre Laché Ojo Derecha 1 No atajes Se me ha girado el coche Totalmente Así lo tengo perdido Sobre Laché Sigue a la derecha Mantener Derecha 6 Hay que seguir apretando Hay que seguir apretando Porquilla avienta Izquierda Mantener 60 Sobre Lava Izquierda 6 Sobre Loma Izquierda 6 Sobre Liche Derecha 3 Izquierda 6 Sobre Loma Por Loma Derecha 5 Sobre Loma Izquierda 3 Larga Derecha 3 Sobre Loma Forma D Por Loma 60 Izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 3 No atajes Sigue a centro Sobre Loma Derecha 4 Sobre Liches Para izquierda Loma Derecha 5 Sobre Loma Izquierda 3 Larga Derecha 3 Sobre Loma Forma D Por Loma Puerta 60 Izquierda 6 Sobre Loma Prenda 2 Sobre Loma No atajes Derecha 5 Izquierda 6 Por Puerta Derecha 6 60 Forma D Izquierda 3 Sigue a la derecha Sobre Liche 80 Sobre Liche Sigue orquilla Vista derecha Mantener Derecha 6 Izquierda 6 Hojilla abierta Izquierda 3 Izquierda 6 Sobre Loma Izquierda 6 Sigue orquilla Llegamos 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 A ver A ver Si consigo frenar El bicho este He quedado cuarto 8 segundos por detrás Está luchando contra Harris 2 segundos 7 Peor que él Pero con el accidente que he tenido Desde luego A ver Ha estado muy bien Vamos a dejar la repetición Mientras Ha estado muy bien El resultado No lo voy a repetir Está claro que Es una carrera bastante difícil Veis lo que os comentaba Antes de la dificultad Si yo lo juego al 81 Al 82% Así Está bien Porque tienes un accidente Y luego te obliga a ir a fondo Para poder hacerlo Si esto lo pones Por ejemplo Al 100% Tienes El principal problema De que De que A ver Si Tienes una salida Es imposible Llegar a ellos Entonces De esta forma Lo que a mi Me gusta Personalmente Es poder competir Si Yo lo digo siempre Si esto Si esto Pudiéramos Ver al otro coche Realmente Como hace el tramo Yo lo veía correcto Pero sin verlo Pero sin verlo No sé No es una cosa Que me Que me mate demasiado Entonces bueno Un poco de la repetición Esto lo hago también Aparte Para que veáis el coche En acción Ya que no os puedo Hacer ninguna grabación Combinada Es para también Por eso Sacar alguna Miniatura Para Para el video Ya que esto No lo puedo No lo puedo repetir Una vez Terminado Y yo creo que Vamos a ir a ver Que tal el campeonato Mira Este es el primer accidente Esta ha sido super tonto Pero luego ha habido Uno ya Que es que El que me he quedado atascado No ha habido Manera de De solucionarlo Así que Bueno Siento una penalización De 4 segundos Y Y Y Y A ver Siento claro 4 segundos He llegado a 2 Por detrás Si en esa penalización Hubiera conseguido Quedar Al menos Segundo O tercero No lo sé Por ahí Pero No nada Está 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 bastante bien Así que Vamos a ver A ver Vamos a seguir Cuarto de la etapa Primero del campeonato Primero de la prueba Y a ver La prueba me ha gustado O sea La voy a hablar bien Vamos a ver Primera posición 25 puntos Ya vemos 50 Del campeonato Lo único que no tendremos Es el último Que es el de subir La dificultad Vale Delicciones del equipo Ah Del equipo Me ha cobrado 36.000 Bueno Objetivación por objetivos Bien No creo que da una etapa Esta ha sido La Yo creo que ha sido La última Porque iba No daba más Ya os lo digo Que no daba más Pues bueno Estamos Seguimos primeros Esto ya está Prácticamente En cuanto a puntos Ganado Así que Tendremos que Que coger Y la siguiente prueba Corremos en Suecia En Warmland Con nieve Donde tendremos que Hacer un nuevo reglaje Y veremos Como se nos da Así que nada Espero que hayáis disfrutado De esta prueba Que le deis like Que lo compartáis Y os suscribís Y le deis a la campana Esta que hay por ahí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!